mis queridos hermanos y amigos nos encontramos en este lunes 6 de diciembre de 2021 celebrando en este día la segunda semana del tiempo de adviento el santo evangelio para este día de san lucas capítulo 5 versículos 17 al 26 un día jesús mientras enseñaba vio que había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley llegados de todas las regiones de galilea de judea y de jerusalén la fuerza del señor le daba poder para curar llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante jesús como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de jesús al ver su fe jesús le dijo hombre tus pecados te son perdonados los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse quién es este que blasfema quién puede perdonar los pecados si no sólo dios pero jesús conociendo sus pensamientos les dijo qué es lo que están pensando qué es más fácil decir tus pecados están perdonados o levántate y camina para que ustedes sepan que el hijo del hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados dijo al paralítico yo te lo mando levántate toma tu camilla y vuelve a tu casa inmediatamente se levantó a la vista de todos tomó su camilla y se fue a su casa alabando a dios todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a dios diciendo con gran temor hoy hemos visto cosas maravillosas palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y amigos el santo evangelio de hoy nos invita a adoptar una actitud activa en nuestra vida ayudar a los demás a que se encuentren con jesús son muchos los que a veces sin saberlo están buscando la curación que que viven en la ignorancia en la duda o soledad gente que tal vez ya no espera nada en esta vida o que porque creen tenerlo todo en su autosuficiencia o porque están desengañados pensemos somos de los que se presentan gustosos a llevar al enfermo en su camilla a ayudarle a dedicarle tiempo es el lenguaje que todos entienden mejor si nos ven dispuestos a ayudar saliendo de nuestro horario entre comillas y nuestra comodidad facilitaremos en gran manera el encuentro de otros con cristo les ayudaremos a comprender que el adviento no es un aniversario sino un acontecimiento nuevo cada vez no seremos nosotros los que curaremos o les salvaremos pero les habremos llevado un poco más a la cercanía de cristo que es el médico si también nosotros como jesús que se sintió movido por el poder del señor a curar ayudamos a los demás y les atendemos les echamos una mano y si es el caso les perdonamos contribuiremos a que este sea para ellos un tiempo de esperanza y de fiesta mis queridos hermanos y amigos pidamosle al señor jesús a la santísima virgen en esta cercanía de su fiesta de la inmaculada concepción a san josé patrono de la iglesia católica al patrono de nuestro canal el beato a carlo cutis para que realmente nosotros podamos ayudar a los demás a que se encuentren con jesús con el señor para que de esta manera ellos puedan también ver que este es un tiempo de esperanza y de fiesta que así sea no